Decirles que desde el Ministerio de Economía Familiar, el Parque Nacional de Feria, ya nos llenamos de ese calorcito de verano, de esos sabores, de esos colores de verano, en esta feria donde le vamos a estar dando la bienvenida a este verano de amor 2023, por supuesto, donde la familia nicaragüense van a poder encontrar en el Parque Nacional de Feria, ubicado en los semáforos del Memorial Sandino, 200 metros al oeste, 300 metros al sur, una variedad de accesorios y complementos para el verano. Vamos a tener sombreros, vamos a tener también esos accesorios para el cabello, para cuidar nuestra piel también en este verano, vamos a tener todo eso, vamos a tener palazos, vamos a tener trajes de baño, vestidos de baño, para esas chicas que quieran como marcar una tendencia diferente es contarles que desde la terraza 2 tenemos una protagonista que elabora trajes de baño en corchet, la van a poder encontrar para ir diferente a la playita, visitar esas playas tan lindas que tiene nuestra Nicaragua. Por supuesto tenemos 5 terrazas, en estas 5 terrazas tenemos diferentes rubros de los que ya te he mencionado, gastronomía, en nuestro mercadito campesino vamos a poder encontrar una variedad de frutas de temporada, frutas que pueden ser pares almíbar, pares acusnaca, pares dulces tradicionales de esta época lo van a poder encontrar en el mercadito campesino. Pero si sos más cómodo de ya lo quiero hecho, ya quiero llegar, sentarme y comerlo. También lo podemos encontrar. Efectivamente, también lo pueden encontrar desde nuestro rancho gastronómico, una amplia variedad, no desde esa zona nicaragüense que es elaborado por las manos laboriosas de nuestros protagonistas. Para nuestros niños tenemos también nuestra granja integral donde los niños pueden conocer un poco más de la fauna de nuestro país, pero también otros espacios recreativos para que ellos puedan disfrutar. Y en ganas verdad de continuar esa promoción al verano, de continuar invitándoles a cada una de las familias nicaragüenses a ese consumo local, es que hemos traído a estas dos protagonistas de esta mañana. Qué excelentes noticias, por supuesto, qué bonito es celebrar y por supuesto la invitación siempre a todas las familias nicaragüenses que vayan a disfrutar de la gastronomía y de todo lo que usted pueda encontrar ahí. Vamos a hablar ya para empezar con las protagonistas que nos visitan esta mañana. Sean bienvenidas acá a su revista Nicaragua Linda. Vamos a empezar con doña Silvia, quien es propietaria de Elena Estor. Háblenme un poquito acerca de su negocio, cuánto tiempo lleva, cuáles son esos productos que ustedes ofrecen. Claro que sí, muy buenos días. Gracias por la invitación. Gracias al MEFCA por siempre ayudarnos a darnos a conocer. Tenemos alrededor de cinco años trabajando productos elaborados a mano, a base de palma de pita. Ha sido todo un proceso de conocer, de trabajar y siempre estamos marcando tendencia de moda. Los productos elaborados a mano siempre están de moda. Y qué mejor lucir este verano un producto hecho a mano, apoyando los negocios, apoyando los negocios nacionales. Y son productos espectaculares con diseños únicos que no los van a encontrar en otra parte. Y ahora, bueno, Elena Estor ahora ya tiene un espacio físico. Estamos ubicados en Plaza 101, contigo del restaurante de comida china. Y bueno, ahí van a encontrar diferentes tipos de productos. Hemos incluido entre los productos que vendemos, santalias nacionales. De primera calidad siempre. Tenemos sombreros, accesorios para el hogar, como individuales, canastitas para decorar. Todo elaborado a mano. ¿Cuentan con delivery? ¿Hacen envíos? Claro que sí, tenemos envío a todo el país. Enviamos a través de una agencia de envío y también enviamos acá en Managua. Tenemos un servicio de delivery. ¿Cómo aparecen en las redes sociales? Nos encuentran como Elena Estor Nicaragua en Facebook, Elena Estor Nicaragua en Instagram. Estamos en TikTok y nos pueden contactar al WhatsApp 85354441. Excelente. ¿Cómo ha sido su experiencia trabajando con el parque de feria? Bueno, en el parque de feria, a través con el MEFCA, con las plataformas de Nicaragua Creativa, crecimos, nacimos y crecimos. Y bueno, a través de las plataformas hemos logrado dar a conocer este arte que es tan bello, que es algo que es muy nuestro, de nuestra identidad nacional y que no solo es el negocio, mi negocio, sino hay muchas manos detrás de esto. Hay muchas manos desde el que corta la palma, el que la prepara. Hay muchas personas involucradas y esto ha sido gracias a Nicaragua Creativa, a toda la plataforma del MEFCA. Ahora es momento de conocer a Silvia, Vanessa Silva, quien es propietaria de Parrilla Colonial. Sea bienvenida a la revista Nicaragua Linda. Coméntenme un poquito de su negocio. Muy buenos días. Muy agradecida, ¿verdad?, con ustedes por darnos la oportunidad a través del MEFCA, ¿verdad?, de estar en este lugar esta mañana. Pues tenemos nosotros un año de estar, ¿verdad?, de haber emprendido en lo que es el negocio de la Parrilla Colonial. Hace noviembre creo que estuvimos en una de las ferias, ¿verdad?, que promueve el MEFCA. La verdad es que nos fue muy bien. Yo me sentí muy contenta al principio. Fui como con cierto temor. Cuando es la primera vez, uno va como que con aquello de que no sabe cómo le va a ir. Pero realmente tuve muy buena aceptación, ¿verdad?, por el público. Me fui de verdad encantada, esperando una nueva oportunidad para participar. Y nosotros estamos ubicados en Plaza España. Frente a la óptica Pereira están todos cordialmente invitados. Más en este verano de que sabemos que vamos de vacaciones, se van a la playa. No quieren cocinar, porque cuando uno va a la playa, regresa, uno no quiere saber nada de cocina en su casa. Entonces, están cordialmente invitados, ¿verdad?, en la Parrilla Colonial. Esperamos, ofrecemos desde desayunos, almuerzos caseros y ya por la tarde. De hecho, el asado yo lo tengo desde ya a las 10 de la mañana. Si usted llega a buscar un corte para almorzar, un corte premium, yo se lo preparo, se le hace. La carne asada, normalmente podemos decir, sí, tengo fritanga, que es el asado de cerdo, res, costilla. Pero lo hago al instante, 15 minutos y usted se lo come fresquecito. O sea, no es que está ya hecho y no, yo lo hago al instante, 15 minutos y usted va a comer un platillo fresco y muy rico. ¿Ustedes hacen delivery? ¿Cómo aparecen en las redes sociales? Al momento, a la actualidad, todavía no tenemos delivery, pero sí estamos en el proceso, ¿verdad?, de incluirlo. En las redes sociales, la Parrilla Colonial, en Facebook y en Instagram. En todas las redes sociales, ya sabe, amigo televidente, que ustedes lo pueden encontrar como la Parrilla Colonial y puede ir a disfrutar de estos deliciosos platillos. Noelia, la invitación ya para ir finalizando para todas esas personas que vayan a disfrutar de esta grandiosa feria. Efectivamente, nuevamente invitar, ¿verdad?, a toda la familia nicaragüense a que puedan ser parte de esta bienvenida al verano 2023 desde el Parque Nacional de Feria. Estamos ubicados, les recordamos, de los semáforos del Memorial Sandino, 200 metros al oeste, 300 metros al sur. A partir del día jueves y viernes de mediodía a las 7 de la noche, sábados y domingos, abrimos mucho más temprano desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, finalizando toda nuestra jornada del Parque de Ferias con el show del payaso Chiquitín. Aprovechar también el espacio brevemente para invitar a todo ese circuito de comercialización que tenemos en toda la avenida de Bolívar a Chávez. Los días domingos también tenemos una hermosa feria donde van a poder encontrar productos de todos los departamentos del país y, por supuesto, siempre reiterarles la invitación a las familias nicaragüenses. Si quieren conocer otro espacio fuera de Managua, visitar la Villa de Catarina, ubicada en el kilómetro 39.5 de la carretera de Masaya-Catarina. Van a poder conocer una variedad de artesanos y artesanas y también disfrutar de nuestra rica gastronomía. Muchísimas gracias por haber venido a compartir excelente información para todo nuestro público que en este momento nos está sintonizando. Ya me voy a quedar por acá platicando con ellas, pero es momento de conocer qué santo celebra la Iglesia Católica. Cada 11 de marzo, la Iglesia Católica celebra a San Sofornio de Jerusalén, monje de origen sirio que ocupó cargo de...